Ha cambiado bastante el ritmo de la ciudad con la cantidad de chicos inscriptos, las familias que vienen, chicos que vienen incluso de otras provincias. Ha activado mucho el rubro inmobiliario. Hay gente que viendo que se venía la creación de la universidad han ido construyendo más locales y especialmente departamentos para alquilar. ¿Se han abierto nuevos comercios de algunos rubros de comida? Sí, hay mucha apertura de comercios de comida. Hay empresas que han venido con marcas de otro lado en el rubro alimenticio. También hay varios comercios de 24 horas, que esos son cosas nuevas que antes en San Vicente no tenía. Así que sí, hay mucho más movimiento, una buena expectativa para todo lo que eso genera porque es una actividad de todo el año. En el rubro nuestro de librería estamos trabajando bastante bien. Desde diciembre la gente ya se pone a comprar adelantado, se preocupa un poquito más por comprar los útiles y esas cosas porque por ahí todos juntos medio que se les complica. Entonces empezamos a vender antes, tenemos los planes, ahora dos, ahora misiones, que se trabaja bien. Eso nos ayuda, como te decía, nos ayuda a darle el toque final para poder seguir vendiendo y vender bien porque si trabajamos todo el contado, como que la gente se pone reacia y que es más complicado, ¿no? ¿Cuánto ha cambiado para el comercio local, bueno, la apertura de la Universidad Nacional del Alto Uruguay? Y se ve mucho movimiento en nuestro rubro, en los otros rubros también. Se mueve, se ve mucho más movimiento, se ve gente. Antes esperábamos el retorno del tabaco o que cobran el tabaco, que entregan el tabaco. Hoy ya casi todo el año se está trabajando bastante.